La vida es amor, la vida es amor La vida es perdón, la vida es perdón Diento de la mano, Diento de la mano Se le chica ya no, Se le chica ya no Dioces a novitás, Dioces a novitás La vida es amor, la vida es amor La vida es amor, la vida es amor La vida es perdón, la vida es perdón Diento de la mano, Diento de la mano Diento de la mano, 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 D ¡Nadieva de Sama! ¡Nadieva de Sama!